Y es difícil, es incómodo y todo muy nervioso, está muy avergüenza, no sé. Un lugar padrísimo para escribir, trabajar. Ángela Aguilar huye de México junto a Nodal hacia su lujosa mansión en Texas. Entonces, pues eso ha sido bastante difícil. Ángela Aguilar ha estado en el ojo público desde que se casó con Cristian Nodal, quien dejó a la argentina casuya, su hija Inti, para formalizar su relación con la hija de Pepe Aguilar. A raíz del escándalo, prácticamente cada movimiento de Ángela ha sido analizado a detalle por el público. El pasado 19 de noviembre, la cantante compartió un video en redes sociales, en donde se le ve mirando cabizbaja hacia la ventana de un avión. Esto hizo que muchas personas especularan que Ángela se había ido de México porque no soportó los abucheos que recibió en los Kid Choice Awards México 2024. Sin embargo, se trata solo de un fragmento de un video de agradecimiento por su apoyo a su disco bolero, que fue nominado a los Latin Grammys 2024. Aún así, muchas personas aseguran que Ángela Aguilar se fue de México, tras su reciente participación en los Kid Choice Awards México 2024, pues se sabe que la cantante lleva un tiempo ya viviendo en Estados Unidos. Como es bien sabido, Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, y gran parte de su vida la ha vivido en tierras norteamericanas. A través de una entrevista con el escorpión dorado en 2020, Pepe Aguilar compartió que lo que fue su hogar durante muchos años, una espectacular mansión ubicada en Hidden Hills, un exclusivo barrio de Los Ángeles que cuenta con lujosas residencias y alta seguridad, esta zona es conocida porque en ella han vivido varias celebridades de Hollywood. Se especula que la propiedad de Pepe Aguilar costaría millones de dólares, debido a la exclusiva zona en la que se encuentra, y se sabe que tiene excéntricas amenidades, como una amplia caballeriza y una gran piscina. En 2022, se reportó que Pepe Aguilar había comprado otra mansión para habitarla junto a su familia, la cual se encuentra ubicada en Magnolia, Texas. Se especula que esta le costó alrededor de 3 millones de dólares, y el cantante compartió a través de sus redes sociales que la mansión cuenta con un estudio de grabación, caballerizas y amplias áreas verdes. Luego del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, muchos fanáticos se preguntaron si la pareja todavía vive o no junta, aunque ellos no han dado detalles oficiales de su vida privada. Diversos medios de comunicación han reportado que ellos, como marido y mujer, comparten el mismo techo en la actualidad. De acuerdo con la influencer de espectáculos Chamonique, Christian Nodal compró una propiedad en Magnolia, Texas, muy cerca de la casa donde vive toda la familia Aguilar. Se trata de una zona conocida por su ambiente tranquilo y privado. En esta ciudad estadounidense, es donde la pareja ha estado disfrutando de su vida privada, alejada de los paparazzis y de los constantes cuestionamientos de la prensa. Parece ser que toda la dinastía Aguilar tomó la decisión de irse de México, y ahora sí establecerse en Estados Unidos. Christian Nodal, obviamente siendo esposo de Ángela, está viviendo con ella en Magnolia, Texas. Gracias.